Buena, 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 buena. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlie Freire y vamos a seguir con Perception y vamos a averiguar qué es lo que pasó aquí en este, con la Berthnet o así, Berth, hostia, tío, se me olvida el nombre, hostia, empezaba por Berth, bueno, sí, vamos a ver, vamos a ver qué hay aquí, aquí hay cofre, eso sí me queda, va a haber enemigo, vamos, ok, ¿qué pasa? Pues estás en Invernalia, vamos a ver, muy bien, ¿qué mierda, coño? Ah, contase caro, sí, lógico. Vale, ¿y se abrirá algo? Ah, no, vale, de acuerdo, ¿por qué? ¿por qué no tiene sentido? Y además, hay una cosa que a mí no me gusta, y dices, bueno, vale, vamos a ver, soy un jugador español y estoy jugando un juego inglés que estoy utilizando el idioma en español, ¿no? Pero a mí no me gusta que digan inglés y luego los subtros en español, a mí no me importa que diga inglés, ya está, no pasa nada. Vamos a ver aquí también. Dearest Betty, when I was a child, the house unsettled me a bit, too. It's always been a creaky, morose place with too many moths, but that's all. No voices had ever spoken to me, no visions ever assaulted my senses. The only ghosts I've encountered are out here overseas. But enough morbid talk. Your loving husband, Jean. Ah, mire, ¡jeh! Jean. ¿Qué pasa? What? Ah, que estaba ahí, vale. Bueno, lógico, necesitamos una llave. Vale. Mierda. Ah, vale. Pues tenemos que ir de algún modo. Vamos a ver. A ver, ad. ¿Cómo voy para allá? A ver. Nada. Qué raro. Lo que es curioso, porque si yo voy para acá. Nada, 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 nada. Nada. Y no me deja. Tendré que ir de otro sitio. Vamos a ver, si es que es así. Pues si no, no tienes, es que no sé dónde ir. Jeje. Vale. Bien. Bien. Nada. No, 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 que no, que no, que no. Se tendría que abrir la puerta, ¿no? Bien. No sé por qué, tío. Uf, ese sonido no me ha gustado. Nada. Nada. Vamos a abrir todas las puertas. Nada. Vale, esto es lo de antes. Y ya está. Vale, la planta de arriba, por ahora, nada. Uh. Vale. Esta parte, ¿esto qué es exactamente? Un garrón o así, una... Un poco extraño, ¿no? Se abre otra vez. Vale. Vale, nada. De acuerdo. De acuerdo. Esto es lo de antes. Ajo estamos perdiendo tiempo, pero claro. No lo sé. Porque yo no veo nada especial aquí. Nada. Esto es lo de hacer ya aquí. Se oye algo extraño. Ah, ven. Vale. 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 A ver aquí. Nada. Pues entonces, vamos para abajo. Así es que hay algo especial aquí. No. Ja. Pues es la única forma. Qué raro. Uf. Siempre hay un monstruo ahí. No sé por qué. Vale. Vale. No, es que aquí no hay nada. No, no hay nada. Ah, joder, macho. Decía, of course. Chau. Hey there, Cassie. Nice to meet you. I'm Nick. Just started using this app. Pretty cool, right? Anyway, happy to help, just waiting for the image to come through. Okay, there it is. Look at the lockbox. Oh, yeah, there's a little latch on the side there. Kind of hard to notice. Once you flip that, it should open. Ah, vale. Ah, bien, joder. Hostia. Puta aplicación, chaval. Hostia, puta. Hostia. Claro que se ha girado automáticamente al bullo. Y yo digo, ¿qué pasa? De repente me asustan, tío, joder. Vale. Bien, ya está abierto. Hostia. Meto los dedos. Mierda, una partida guardada. No, no. Canción de patriotas. Esto es la casa. Entra. Oh. Muy... Sí, demasiado. Demasiado, chaval. Vale. Ah, mira, justito. Ja. Aquí. No me gusta. Esa bañera no me mola, tío. En serio, eh. No me mola. De ojos amigos. ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? Vale. Bien. Mira, el agua, chaval. Gua, tío, es que... Me cague esto, porque no puedo abrirlo, tío. Vale, a ver. ¡Bicho! ¡Hay un bicho! No. Ah. Vale. Eso es bueno. Vale. O no, depende. A ver. A ver, puedo ver al monstruo, ¿sabes? A los lozos. A ver, estoy pensando. Eh... ¡Ah! Estoy justo al lado, coño. A ver, a ver, a ver. Ja. ¡Hostia! Vamos a ver, papá. Espero que tu amado vieja vieja puede ayudar a una chica. Vamos, Corporal Roger Del Rey. Hola. ¿Qué cojones? ¿Cómo que el padre supuestamente va al ejército o así? ¿Pero qué? ¿Mierda? ¿What? Ah, vale. A lo mejor sí, no sé si me trae la historia o no, ¿vale? Pero, supuestamente... ¡Ah! ¡Hostia, qué susto malo! ¿Qué enemigo? ¿Qué enemigo? ¿Qué enemigo? Hostia, tío, esto... Esto la cague, ¿eh? A ver... Vale, hostia. Esto ya es el exterior, ¿eh? ¡Oh, qué gran patio, macho! ¡Fu! ¡Ah! ¡Ah, coño! ¡Qué susto malo! ¿Malditos, por qué? Es como que Exizan a Aquí las mujeres De sus casas ¿Qué? Qué susto Vale Hay dos notas Esa es más importante Pero aquí hay otra nota Oh shit Oh Qué pena Me gusta ir al ejército A ver Escanear con Derfi Es una caja de cigarrillos Anda Vamos a ver Ah hombre No A ver Es que ahora Ahí qué dice O de Sevilla Chantal Chantal Eh en serio No sé lo que es Chantal Es como si fuese Una Como si fuese Eh ¿Cómo se llama? Como si fuese una ganzúa O algo así Vale Estupendo Pues vamos Para allá Tranquilamente No me gusta volver A los mismos sitios Porque siempre pasa algo Vamos a ver Vale Uff Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a abrir la portecita Bien Vamos a seguir Tranquilamente Ok, cuando es naranja es como una advertencia Y el rojo es como que... Me ha pillado Ni una mierda Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, eh Vale Uff Entonces habrá que hacerle el lío, ¿no? Mira, si me acerco Es naranja Anda ya, ¿no? Ah, pues estaba aún, macho Uff Cada vez más difícil entonces Vale Uff Me lo voy a que cerrar la puerta, eh Venga, 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 venga Ah, lo de... Vale, la contaseñal es lo de Chantal, vale Sí, para abrir la puerta Es que había pensado... No sé por qué he pensado como otra puerta Vale Uff Ah, bien ¿Y dónde está el señor? Bien Dame esto loca ¿Qué coño? ¿Qué mierda? ¿Y dónde sale la radio? Ja Vale Ok Aquí está Vale ¿Qué de aquí? Nada Y la otra parte Vale Para la grabación Oye, ya, hombre ¿Qué pasa? ¿Ah? Oh, oh Oh, oh La he liado parda Ah, vale Otra vez ¡Ey! I understand the stress A war puts on a man So don't get all bent out of shape Take whatever comfort you need I'm sorry I haven't found the gun yet But I'll get it to you No matter what I'm coming Just you wait ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Está tan mal de la cabeza Vale, vámonos Vamos a salir pitando leches Ok Bien Oh, no, no, no Esos sonidos que vienen Bien Vale, vale, vale No pasa nada Vamos a calmarnos Así que venga Uff Así que Hay que volver Ah, sí Volvernos Bien Bien Che Vamos a ver qué tal Hostia ¿Qué pasa? Ah, vale No, madre Stowway Es such a harsh word I know Father always said I know Father always said That the cargo holds Are never policed I Yes All right I promise No, you do not Need to come here No, you You do not need to come here It's just Ever since I found father's gun I Si, she found the gun Si, lo encontró ya Why the hell am I still here What? Aquí no nota A ver qué dice From the office of John Treibook Oh, oh, yes The fellow from the local recruitment office So surely they'll have something for me to do overseas Dear Mrs. Martin We appreciate your numerous requests To be placed in the field But believe me When I say the most action you'd see Is from behind a desk Excuse me I'm sure you're a top notch typist So why don't you come down to the boss Typing I wonder what an itchy trigger finger would do to a girl's word per minute Oh, cheer up Betty, you'll get there yet Chet Pobrecilla A ver Eh Ahora No, pero nada Vale Seguimos, seguimos, seguimos Ah, aquí hay una puerta Ah, mierda Los pichos Vale, parte de agua, nada Oh, pero qué habéis eso aquí Pero, pero Aquí hay un muerto Pero, muerto, muerto ¿Qué tú, muerto? Qué mierda ¿Qué? Vale ¿Qué pasa? Uh, what the fuck? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Uh, muy bien Vale Ah, el fuego A ver ¿Me quemo o no? A pesar que era una televisión Es eso no me gusta Vale Oh Esto es agua Es agua ¿Qué pasa? Ay, mierda Algo se ha movido, ¿verdad? Eh, ¿qué hay algo? Está mal de la cabeza What? Vale A ver A ver Mira, se nota mucho Que cada vez que camino el agua Aumenta la La El área Es agua, chaval Wow Vale Eso que tenés mucho cuidado Ah, no A ver ¿Qué le pasa a ese piano, tío? Esto es para esconderme, ¿no? Sí, sí ¿Te acuerdo? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué mierda? Oye, hombre Hay algo que ha faltado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como poco, poco o así, todo en mayúsculas, por eso está mal de la cabeza y ha hecho trinceras, barricadas, está mal, está muy bien, joder, por qué tengo que, gracias señora Betty, de nada, vale. Aquí está, un segundo a planta, ok, está mal, pero mal de la cabeza, no chaval, se nota mucho así la grabación y demás, un poco de silencio yo, porque es puto terror, es suspense así que dices, mejor no hablo, porque tengo que oír bien los sonidos, ¿sabes?, jajaja. Dear Betty, thank you for your enthusiasm about organizing a neighborhood watch. I'm afraid your location puts you at a disadvantage, and you're all alone up there. I'm sure a nice girl like you could certainly help out at the women's club bake sales down. Jajaja, pobrecita. No, I won't, I won't be deterred. ¿En qué año, en qué época has estado? Jajaja, I could appeal again to Roger, he might listen to reason. Yo creo que se ha vuelto loca ya, y ya con la pistola, pa, 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 voy a matar a todos, a todas las enfermeras, a todos, jajaja. Vamos a ver. Hola ciervo muñeca, eh, ¿verdad?, de la muñeca ciervo. ¿Por qué? Bueno, cosas normales. A ver, vamos a abrir esto. Ah, es que a ver. A ver, chup. ¿A qué dice? Delphi, text to speech. What? What? ¿Qué? ¿En serio? Quizás me vaya. ¿Qué? What the fuck? What the fuck? Hostia, esto ya cague, pero bien, eh. Pero mazo, 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 mazo. ¿Ya? Ah, vale. Bet. Ok. Oh, capa. Hostia, son calaveras. ¿Ahora? ¿Qué cojones de nuevo? What? Oh, mandíbulas y gente muerta. Bien. ¿Por qué no? Ok. Bueno, ostias, ya son un poquito más de 20 minutos. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Ha estado muy bien. Este vídeo me ha estado interesante. Y bueno, a ver qué tal. Así que venga, hasta el siguiente vídeo de Charlie Freire en Perception. SeguirAS Pues ó, vamos a tout